A través de un video institucional, la delegación de la Unión Europea saluda al Perú por sus 198 años de independencia nacional, que como sabemos, todos recordamos, este domingo 28 de julio participan en el video los embajadores de Austria, también Italia, Reino Unido, Finlandia, Rumanía, Portugal, Polonia, Grecia, y lo encabeza el embajador de la Unión Europea, Diego Mellado. ¡Vamos allá! ¡Báilame y festejo! ¡Eso, eso, eso! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡No baila! ¡Aquí! ¡Aplausos! 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 Gracias.